Ya todos sabían que era pistolero, ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes mi tiempo le dieron, el día que a Manzalva y cobardemente le dieron la muerte En Brodville estuvo un tiempo prisionero y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa su pueblo querido, Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró Era decidido, miedo le tenían sus enemigos y la policía A punta de bala lo hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenía en el cuerpo catorce balazos En Brodville estuvo un tiempo prisionero y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa su pueblo querido, Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró Vuela palomita a llevar el mensaje, te vas de Reynosa al lado americano Les cuentas a todos que le han dado muerte a un compañero y fiel pistolero de Chito Cano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!